En estos momentos el motivo de mi presencia, apuntamente al licenciado Moyano, es presentar lo que es el laboratorio móvil de balística. Este móvil ha sido acondicionado especialmente como un frenador balístico y un recuperador balístico a fin de realizar lo que nosotros venimos denominando el ADN balístico. El ADN balístico da composición a la ley 9107 del año 2018 y que está referido fundamentalmente a tener lo que se denomina una trazabilidad no solamente de las armas sino de los proyectiles de dichas armas y hace fundamentalmente una mejora con el Ministerio Público Fiscal en lo que hace a la investigación criminal. Quiero poner en relieve el importante avance y el importante aporte que ha hecho el Gobierno de la provincia de Mendoza con este comparador no solamente para con la policía sino también para con la justicia propiciado también por el Procurador General Alejandro Gullé con todo lo que es Ministerio Público Fiscal y un hecho protagónico muy especial en todo lo que hace a la composición de la ley en la diputada Analia Jaime que es la que impulsó que hoy día podamos llegar a tener en forma prácticamente de vanguardia a nivel país de un laboratorio tan importante para la investigación pero también para nuestra fuerza. Todo este móvil está nutrido con un recurso humano especialmente preparado capacitado y profesionalizado en lo que hace a la policía científica y es muy importante porque a partir de estos momentos nosotros vamos a tener un registro y una base de datos que en un futuro va a venir un sistema que se llama IBIS que tiene una directa relación como si fuese comparado con lo que hoy en día es el CODIS en el ADN genético. Eso nos permite a nosotros tener lo que se denomina una identidad inequívoca de los cartuchos como así también de los proyectiles y de las armas de las cuales salen esos cartuchos y proyectiles para tener una mejor investigación y lógicamente tener un mejor registro de todas las armas de la provincia de Mendoza.